Así es Fabián y te cuento que por supuesto estuvo otra vez el director de deportes de nuestro municipio donde nos comentó acerca de un internacional que se va a hacer y que integra a los skaters Bueno será una semana bastante importante, un fin de semana bien importante estamos con las finales de Juegos Intercolegiados Superate en Baloncesto este viernes estaremos todo el día acá en el Coliseo con las finales tanto de Prejuvenil como de Juvenil de Juegos Intercolegiados en la disciplina de Baloncesto el día sábado tendremos la segunda edición aquí en Facatativa del Vans Series uno de los eventos más importantes que se realiza en Colombia la empresa Vans se fijó nuevamente en Facatativa ayer tuvimos una reunión casualmente con ellos donde nos decían y yo les preguntaba que por qué Facatativa nuevamente me dijeron los skaters de Estados Unidos decidieron que fuera acá ¿por qué? porque la logística les fue muy bien, porque el escenario es uno de los mejores de Colombia yo creo que para Facatativa y para todos nosotros es un orgullo contar nuevamente con el evento de Vans Series aquí en Facatativa bueno, hablemos también un poquito del evento que hubo hoy en cuanto a ciclismo de la travesía bueno, la travesía será el día 20 de mayo estaremos en una unión de entidades como es la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García el Instituto de Deportes, la Policía Nacional esto es una travesía, esta es la segunda travesía la primera la realizaron en el municipio de Sopó esta segunda se fijaron nuevamente en Facatativa por los terrenos, por los sitios, por todo lo que tenemos nosotros para ofrecerle ese día 20 estaremos desde las 7 de la mañana con salida en la Villa Deportiva en la Villa Olímpica y con llegada en el mismo punto son dos tipos de circuitos, uno de 15 kilómetros para la familia y uno de 36 kilómetros para los élite hacer una invitación muy especial a todos para que se vinculen de esta travesía que está organizando la Policía Nacional, la Administración Municipal y el Instituto de Deportes En cuestión de resultados, contémosle a la gente ¿Cómo van los intercolegiados? Bueno, ya se cerró plataforma estamos sobre los 3.600 deportistas inscritos en plataforma estamos dentro de los tres primeros de Cundinamarca la siguiente semana haremos deportes como fucsala, fútbol de salón voleibol, el fútbol y la primera semana de mayo, la segunda semana de mayo estaremos con los deportes individuales a nivel de resultados muy buenos las instituciones educativas han respondido las privadas, las públicas nos han acompañado, un saludo muy especial a los rectores que nos han venido acompañando en estas justas deportivas y hasta ahora estamos iniciando los juegos duran casi dos meses los clasificados recordemos que van a ir al sonal que se realizará en Sabana de Occidente al intersonal y a la final departamental y por qué no, tendremos representantes en la final nacional de Juegos Intercolegiados tengo entendido Juan Carlos que este año por primera vez en Juegos Individuales va a participar Patinaje Artístico cómo va a ser la calificación, qué colegios van a participar y cuántas niñas deportistas tenemos en este bueno, a nivel de superate de plataforma no está el deporte de Patinaje Artístico qué quisimos hacer nosotros en cabeza de Sergio Pulido que es uno de los instructores hacer algo innovador hacer que Facetativa sea epicentro del primer intercolegiado de Patinaje Artístico ¿para qué? para visibilizarnos ante Coldeportes y obviamente pues que nos tengan en cuenta el Patinaje Artístico es uno de los deportes que más gloria le ha dejado no solamente a Facetativa sino a Cundinamarca y a los otros departamentos ¿qué es lo que queremos? ser los pioneros en este tema queremos hacer nuestra primera fase y la fase municipal donde tengamos obviamente nuestros patinadores nuestras patinadoras representándonos aquí a las instituciones educativas esto fue algo que partió de parte de la Escuela de Formación de Sergio también está incluida Carolina Otálebra que es otra de las instructoras que tenemos nosotros acá hoy por hoy contamos con más de 150 patinadores en escuelas de formación es una de las escuelas más grandes con taekwondo y fútbol no solamente es fútbol tenemos otras disciplinas deportivas pero creo que vamos por buen camino y vamos a ser los pioneros en este tema de juegos intercolegiados en patinaje artístico ¿cómo va a ser la premiación de los intercolegiados? bueno los intercolegiados se premian los tres primeros puestos se les entrega uniformes para la siguiente fase y se colabora con el tema del transporte Indeportes Cundinamarca suple el tema de juzgamiento y alimentación en el intersonal si hay necesario el hospedaje ellos entran también a suplir este tema del hospedaje si no es Indeportes son las instituciones educativas pero prácticamente el 100% del apoyo está garantizado para estos deportistas que nos representan a nivel departamental bueno por supuesto la invitación a la gente que quiere ir a ver el skatepark el evento que va a haber el sábado y pues la invitación por supuesto a que se integren a las escuelas de formación bueno un evento y un montaje muy muy bueno estilo americano, pantallas gigantes, cámaras, seguridad todo el tema de un evento de skateboarding a nivel internacional va a ser aquí en Facetativa a invitarlos este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaremos en el skatepark contigo al estadio municipal Jorge Torre Rocha y esperamos obviamente que la gente nos acompañe no solamente en estos eventos sino en todos los eventos que se realizan el día domingo va a haber un ciclopaseo organizado por Coctenjo van a haber varias actividades deportivas que tenemos en nuestro municipio un llamado a los padres de familia que se vinculen a las escuelas de formación estamos de lunes a viernes 22 disciplinas deportivas pueden acercarse e inscribirse actividades deportivas y recreativas ahí en nuestro municipio y por supuesto el llamado es para que todos los ciudadanos hagamos parte de estos eventos que nos abren espacios culturales en nuestro municipio y el llamado también es para que todos los participantes y también los acompañantes tengan un buen comportamiento ¡Gracias!